¿Qué tal amigos? Yo soy Armando Carros y el día de hoy les vamos a enseñar a cómo pintar unos caliper pero en esta ocasión los vamos a quitar completamente para pintarlos a fondo así que vamos a darle Como verán en videos pasados le pusimos los frenos de disco en la parte trasera estos venían en color rojo pero los de adelante los teníamos en color azul así que vamos a quitarlos todos y los vamos a mantener yo creo en un color rojo los cuatro parejitos el primer paso es aflojar las llantas, lo levantamos con el gato, ponemos las torres y lo dejamos aquí elevados para poder quitar los caliper con un ganchito le quitamos los tapones y estando aquí semi levantada el carro podemos checar unos detalles que quiero que vean aquí nos podemos dar cuenta que las terminales o bien la violeta y la terminal ya les hace falta cambio vean el juego que tiene para los lados y para arriba ponemos aquí la palanca abajo vean todo eso es de la base del amortiguador que también ya se la tenemos que cambiar vean muchísimo eso ya está peligroso entonces en un próximo video les vamos a mostrar como cambiar los amortiguadores y la base del amortiguador principalmente una vez que ya tenemos la llanta quitada procedemos a quitar el caliper tenemos que quitar la manguera de líquido de frenos y ponerle un tapón para que no esté escurriendo con un dado 716 aflojamos y quitamos el tornillo de la manguera de líquido de freno que obviamente se va a tirar todo lo del caliper además hay que tener cuidado que no le caiga pintura que no le caiga el líquido a la pintura y con eso no hay mayor problema pero la opción más práctica es poner unas pinzas de presión y ahí sí ya no gotea nada con un dado 18 quitamos los tornillos que sostienen el caliper que son estos dos de aquí este y el de abajo con ayuda de una palanca hacemos la fuerza para quitarlo porque están muy apretados ya después con una matraca los terminamos de quitar quitamos los dos tornillos y ya sale el caliper completo con todo y balatas vean aquí lo tenemos ten cuidado porque va a escurrir el líquido de frenos que le queda en su interior lo próximo que vamos a hacer vamos a quitar el portacaliper esto no es obligatorio pero si lo quitamos vamos a poder pintar más a detalle y también limpiarlo a profundidad entonces vamos a quitar estos dos tornillos de aquí con una llave de ac aquí también le podemos quitar las bases de las balatas para tener mayor espacio y poder pintar bien a detalle todo esto lo próximo para hacer es lavarlos y prepararlos para pintura bien y aquí tenemos los cuatro caliper y sus portacaliper vamos a aplicarle desengrasante este lo compramos en autozone nos costó 60 pesos el botecito echamos a todo dejamos que actúe y después los lavamos nosotras 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 Música Los engrasantes lo dejamos actuar unos 10 minutos, después los lavamos y enjuagamos con agua y posteriormente con una cubetita echamos agua y un poco de champú jabón para trastes y con una estopa de metal los empezamos a tallar y a limpiar para quitarles toda la mugre que les quede. Una vez que ya están bien lavados los enjuagamos por última vez y los dejamos secar. Bien, aquí ya tenemos improvisado un tendedero con un alambre y unas pinzas. Aquí lo agarramos y vean cada uno ya tiene ahí su alambre para poderlos maniobrar y pintar. Ahora lo que sigue va a ser empapelarlo, que en este pues ya no tiene mucho caso porque anteriormente pintaron lo que no se debía pintar, que son todo el cubre polvo del cilindro, aquí el de la purga. Y los, bueno estos si los cubrieron que son los guardapolvos del portacaliper, estos también, estos también los pintaron lo cual está muy mal y estos que anteriormente yo los había pintado puestos pues no les pasó nada. Entonces igual vamos a encintar todo esto y seguimos. Ahora con un poco de cinta para empapelar vamos a encintar todos los hules. Es recomendable encintarlos porque los hules cuando se pintan se resecan y pueden que se agriten o se rompan más fácil de lo normal. Vean, aquí ya tenemos todo empapelado. Les comentaba, la parte de adentro del cilindro no hay tanto problema que se pinte, igual si quieren que se vea un poco mejor le pueden poner cinta a todo esto, pero lo que hay que cubrir es bien toda la parte del hule. Aquí también el tornillo de la purga y de este lado los cubre polvos del portacaliper. Y así con todos los demás. Aquí tenemos la pintura que le vamos a aplicar, esta como tal la compramos en AutoZone, nos costó 200 pesos mexicanos, con esta nos ajusta sin problema. Si igual antes le quieren poner un primer, es bien recibido, si no con esta es más que suficiente. En esta ocasión esta pintura es para altas temperaturas, pero igual los caliper estos de color azul los pinté con una lata normal y vean, ya tienen dos años y sin ningún problema. Ahorita todo esto, las raspadas que tiene son de la esponja con lo que le dimos, pero realmente agarras sin ningún problema, siempre y cuando estén bien limpios y descontaminados. Hay que batir la lata durante un minuto aproximadamente y le echamos la primer capa. Después de la primer capa dejamos secar 10 minutos y después de esos 10 minutos echamos la otra capa, pero antes le damos una leve agitada de unos 10 segundos a la lata. Vean nada más, aquí nos encontramos esta buena laparita que nos prestó el Rafa y chequen con esta se ven todos los detalles. Vean nada más, se ven como morado todas las partes, que le hace falta una pintadita, que es casi todo lo de abajo. Esta de aquí también, no, 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 una buena iluminación hace la diferencia. Así que vamos con la segunda mano. Bien, aquí ya le dimos la segunda mano, ahora lo que vamos a hacer, vamos a quitarlas y voltearlas para si hay algún detallito que no vimos por la parte de abajo, en la última capa lo podamos cubrir y que quede todo a la perfección. Vean, aquí con cuidado lo volteamos y, pues bueno, hay unos 2-3 detallitos que no le pintamos bien por la parte de abajo, pero ya en esta toma se va a ver mucho mejor. Vean, me traje todas las balatas que quedan en la parte de afuera para darles una pintada. No es recomendable o más bien no es obligatorio, pero anteriormente como ya se habían pintado con las balatas puestas, pues va a quedar esto azul y entonces va a ver muy feo que quede azul y rojo. Entonces vamos a pintar, a encintar, limpiar y para pintar la parte de aquí de arriba de las balatas. Bien, aquí ya que los tenemos completamente pintados, ya le dimos la tercera mano, nos esperamos aproximadamente media hora y vean, ya sin problema lo podemos tocar. Y entonces procedemos a quitarle toda la cinta que le pusimos. Todos los cubre polvos quedan completamente limpios, sin pintura y así evitamos que se acorte la vida. Igual de este lado quitamos el del tapón de la purga. Y de este lado no se ve, pero aquí está el hoyo donde va la manguera de líquido de freno. Entonces igual a todas las demás le quitamos toda la cinta y están listas para ponerse. Bien, aquí ya es otro día, los dejamos secando toda la noche y vean, la verdad se ven muy bien. Todas las gomas bien protegidas y todo. Ya nada más estos, pues como les había comentado ya anteriormente los habían pintado y pues el cubre polvo del cilindro está todo pintado, pero todo lo demás ya quedó. Vamos a ponerlos, purgarlos y tomarles unas tomas buenas. Bien, ahora sí ya vamos a armar todo el mecanismo del freno. Primero que nada el portacaliper, le ponemos las linas que tienen las bolatas. Estas van aquí. Una de cada lado, se mete en la presión. Ahí con eso. Una vez puestas esta, montamos el portacaliper en el cáliper. Ponemos los tornillitos. No es necesario apretarlos, ahorita simplemente los llegamos y ya cuando estén puestos ya los apretamos bien. Ahí con eso. Checamos que haga bien su recorrido. A esto de aquí le podemos poner un poco de silicón para que no vaya a tener tantas vibraciones y evitar un poco de ruidos. Simplemente unos pequeños puntos en la parte de ahí y con eso es más que suficiente. Ahora vamos a pasar a montar los cáliper. Tenemos que asegurarnos que las bolatas están bien pegadas al fondo para que entre sin problema aquí en el disco. En este caso no es necesario abrir el cilindro porque las bolatas que traen son las que tenía antes, no son nuevas. Entonces un problema queda a la misma medida. Ponemos los tornillos. Los apretamos bien con la matraca y ya al final le damos un último apretado con un maneral para que queden bien seguros. Ponemos. Y ahora sí, una vez apretado del cáliper, apretamos los tornillos del portacaliper. Y lo siguiente es poner la manguera de líquido de frenos. Aquí le vamos a echar líquido y lo vamos a pulgar. Igual les dejamos aquí el enlace del video de cómo pulgar todo el sistema. Para que sepan cómo hacerlo y no hacer tan largo el video. Vean nada más, ya tenemos aquí todo armado. Ya es de noche, le falta su buena lavada, pero los calipers ahí están. Bien pintaditos. Chequen. A detalle. Todo muy bien. Con eso terminamos el video de hoy. Les quería comentar, para el video que vamos a hacer para el botón para manejar toda la pantalla del Volkswagen Vento, voy a requerir ayuda de ustedes. No sé si alguien tenga un Vento aquí en Guadalajara, que me lo pueda prestar para hacer el video en el mío. Ya lo hice, ya lo hice funcionar, pero quiero calarlo en un carro que no tenga botones, para ver que funcione correctamente. Así que, sin más por el momento, yo soy Armando Carlos y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.